Hola incondicionales, yo soy Brismata, influencer City Banamex y el día de hoy nos encontramos en la montaña Ajun Esto es un mirador y puedes ver toda la ciudad de Xochitl e incluso si ves bien puedes llegar a ver hasta Turquía Vamos a ver cuántas cosas nos encontramos en esta ciudad Acompáñenme Estoy cansadísima Ya no quiero subir ni una escalera más de mi vida Estamos en el punto más alto de esta ciudad Desde aquí podemos ver Adler y Xochitl y todas las montañas que hay Incluso una de ellas se llama Fisht igual que el estadio en el que jugaremos las semifinales Vamos a ver qué más podemos encontrar por aquí Estamos en Sky Park, un lugar donde se pueden hacer actividades extremas como el bungee y tirolesa La vista está impresionante Estoy muy emocionada, el puente no está fijo se mueve, ya muero por subirme a las demás atracciones Estamos listos para aventarnos el Megatronio Nos encontramos en el Amshen Court que es comida tradicional de Xochitl Vamos a ver qué tal está En Xochitl lo que más comen es la comida de Armenia Vamos a probar el Shashlik que son como brochetas de carne y el Kachafori que es pan con queso Es muy similar a una pizza Todo esto lo acompañan con una ensalada Hoy nos alejamos de la ciudad y de la playa para explorar las montañas y conocer la naturaleza Espero les haya gustado muchísimo este video Yo soy Brismata Influencer City Van Amex Les mando un beso enorme